Muy buenos días para todos. Un saludo especial en nombre de la doctora Gloria Estela López Jaramillo, presidente del Consejo Superior de la Judicatura, de los demás magistrados que integran la corporación. De igual forma, un saludo especial en nombre de la doctora María Lucero Novoa Moreno, directora de la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla. Sean todos bienvenidos a esta conferencia virtual denominada Influencia de Duncan Kennedy en el pensamiento jurídico y filosofía de Colombia y América Latina, que hace parte del segundo ciclo de capacitación en filosofía del derecho. Sin lugar a dudas, el pensamiento de Duncan Kennedy, reflejado en el movimiento de Critical Legal Studies, ha marcado una visión revolucionaria sobre la comprensión del derecho, no solo en Estados Unidos, sino también en América Latina. Es así como algunas ideas relacionadas con el vínculo intrínseco entre el derecho y la política, la teoría de la adjudicación, la existencia del fenómeno de la interdeterminación de las decisiones judiciales y el papel preponderante que juega el lenguaje en la argumentación, marcan un punto de partida en la discusión actual en el campo de la filosofía hermenéutica jurídica. Es así como la conferencia del día de hoy tiene como propósito abordar la importancia de la Critical Legal Studies en la nueva perspectiva del derecho, no solo a nivel latinoamericano, sino también a nivel global. El día de hoy tenemos el gusto de contar de nuevo con el doctor Esteban Javier Palacios León, abogado conciliador con énfasis en arbitraje de la Universidad de Nariño, especialista en derecho constitucional e instituciones jurídico-procesales, ha sido asesor en el sector público en diferentes municipios del departamento de Nariño, así como también en el campo del litigio ante la jurisdicción contencioso administrativa. Actualmente se desempeña como docente de tiempo completo de la Facultad de Derecho de la Universidad Mariana de Paz. Doctor Esteban Javier Palacios, es un gusto tenerlo de nuevo con nosotros. Bienvenido, tiene el uso de la palabra. Muy buenos días a todos los presentes. Muchas gracias, doctora Mónica. En primer lugar, quisiera enviar un saludo muy especial a la doctora María Lucero Novoa, directora de la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla, Gloria Estela López Jaramillo, presidenta del Honorable Consejo Superior de la Judicatura. En segunda medida, quisiera agradecer por esta nueva oportunidad que se me ha brindado de dictar una charla en esta ocasión relacionada con un tema de filosofía del derecho. Anteriormente había tenido la posibilidad ya de dictar una charla sobre derechos humanos, sobre ética judicial, así que es un placer y agradezco nuevamente por esta invitación. A continuación voy a presentar unas diapositivas que me van a servir a mí para poder realizar esta presentación de una forma más comprensiva para todo el auditorio. He decidido titular la charla siguiente de esta forma. Influencia de Duncan Kennedy en el pensamiento jurídico y filósofo de Colombia y América Latina. He decidido tocar este tema por parte de la escuela porque, sin lugar a dudas, ha existido una forma de ver una nueva visión, no solamente al aspecto teórico del derecho, sino también desde el punto de vista de la práctica. En ese orden de ideas, el pensamiento que nos trata de compartir de Duncan Kennedy, de la crítica legal studies, o como se conoce también, estudios críticos del derecho, la cual nace en Estados Unidos en los años 70, sin lugar a dudas ha marcado una especie de paradigma en la forma de comprender el derecho más allá de la documática. Es por eso que para que exista un mayor entendimiento por parte del auditorio y por parte de todos los que nos escuchan en general, es tratar de caracterizarla para que de esa forma podamos dar conclusiones sobre la importancia que ha tenido dentro del pensamiento filosófico, no solamente colombiano, sino también a nivel de América Latina. En ese orden de ideas, la primera característica que vamos a entrar a estudiar es tratar de comprender el derecho como un discurso de dominación. Vamos a abordar un concepto que para nosotros los abogados es muy conocido, que es el de la retórica jurídica de dominación. ¿Eso qué quiere decir o qué implica? Que el derecho para la critical legal studies y para Duncan Kennedy sigue siendo una especie de herramienta de reproducción de los sistemas de dominación imperantes dentro de una determinada sociedad. Aquí es algo, es tratar de decir que esta escuela se acerca mucho o nace del realismo jurídico y además de eso también se acerca un poco a las escuelas marxistas europeas. Por eso, el primer punto de partida, y esto pues es importante, como lo decía, aclararlo, y es que para ellos el derecho va a ser un discurso que trata de reproducir o trata de consolidar un status quo que impera o que domina dentro de un determinado estado, ser un amplio dentro de una determinada sociedad. Una vez analizando este concepto del derecho como un discurso de dominación, pasamos al segundo elemento que es ya relacionado con la actividad judicial. Aquí también hay que tener mucho cuidado, pero es importante aclararlo, y es lo siguiente, y es que para Duncan Kennedy, la actividad judicial específicamente, la producción de sentencias judiciales, la gran mayoría de veces, por no decir, en totalidad, más que estar guiado por un discurso racional de los derechos, se encuentra guiado por un discurso de convicción y de conveniencia. Digamos que esto es muy debatible, es una idea que suele a veces levantar muchas espinas, pero como lo vamos a ver a través de algunos ejemplos, nos vamos a dar cuenta que la verdad, el hecho de que detrás de la toga esté un ser humano es bastante evidente, somos seres humanos, y como seres humanos, pues estamos influenciados muchas veces por componentes, por aspectos de carácter ideológicos, de carácter políticos, de carácter económicos, tenemos diferentes puntos de vista sobre las realidades sociales que nos rodean. Esto pues va a influir al momento de tomar una determinada decisión por parte de un juez, al momento de que llegue a culminar el proceso judicial. Entonces, John Kennedy nos invita, ¿será que esas decisiones judiciales realmente están abordadas, están fundamentadas por una racionalidad, por una objetividad, por una imparcialidad? Entonces, eso nos lleva a una tercera característica, nos lleva a una tercera característica, y es lo siguiente. Lo que voy a decir ahorita, pues digamos, es algo que a veces, como lo decía, genera controversia, y es que existe un sentido político en las decisiones judiciales, existe una ideología en las decisiones judiciales, y eso nos lleva a lo siguiente, a ver el derecho ya no como una neutralidad. Desde el punto de vista de las escuelas formalistas, siempre se ha intentado reproducir la idea de que el derecho es neutral, o bueno, de que el derecho, no es la palabra correcta, debe ser neutral. El derecho debe ser objetivo, el derecho debe ser apolítico, debe estar separado de cualquier tipo de influencia, incluso desde el punto de vista de la moralidad o de la ética, como en algún momento lo proponía Hans Kelsen. Pero realmente, Duncan Kennedy dice que, pues esto no es que sea del todo cierto, el derecho definitivamente no es neutral, el derecho es una relación sumamente íntima, con aspectos y componentes políticos, económicos, ideológicos, de carácter social. Así que, esos elementos le van a restar esa neutralidad al derecho. Y lo que proponen, pues es una especie de cambio en el estudio del ordenamiento jurídico, del derecho en sí mismo, de lo que se conoce como la dogmática jurídica. Eso es bastante fuerte porque nos hace una invitación para hablar de fondo sobre cómo es que se aplica el derecho por parte de los jueces y en general por parte de todos los que interactuamos de una u otra forma con el ordenamiento jurídico, incluso una especie como de que propone en la parte educativa. Es decir, nosotros, a lo largo de los años, dentro de las facultades y de los programas de derecho, siempre ha habido una fuerza imperante a escuelas tradicionales en donde se busca cultivar en los estudiantes la idea de que el derecho nos va a ver más adelante en una profundización. Eso resulta ser no tan verdadero, sino que al contrario, se vuelve muy evidente, incluso en situaciones tales como las que estamos viviendo actualmente, en las que estamos confrontando en estos momentos como sociedad, sobre todo aquí en Colombia. Esa tercera característica nos lleva a una cuarta que es el indeterminismo judicial. ¿Qué entendemos por indeterminismo judicial? La exigencia o la posibilidad de tomar una decisión entre varias decisiones. Existe una posibilidad, incluso, dice Duncan Kennedy, bastante alta de tomar una decisión a la hora de resolver un caso concreto y eso se debe, en primer lugar, a reconocer que el derecho, como está fundamentado en el lenguaje, y el lenguaje es ambivo, muchas veces es indeterminado, el ordenamiento jurídico, al fundamentarse en el lenguaje, tiene muchas contradicciones, muchas antinomias, incluso si llegamos a decir que el ordenamiento jurídico se ve influenciado por otro tipo de órdenes extrajurídicos como un orden moral o un orden ético, también, también vamos a tener que reconocer la influencia de principios y de valores, y estos pues son abstractos al momento de tomar una decisión. Y en esos casos es donde más se dé la influencia de esos elementos que analizábamos o que decíamos anteriormente, elementos políticos, elementos económicos, elementos sociales. Aquí se acerca un poco a lo propuesto por Hart, porque Hart, dentro de sus obras, sobre todo en el concepto del derecho, pues decía que el derecho es bastante indeterminado, que el derecho, en los casos difíciles, pasa a una especie de zona de penumbra, pero él va más allá de los planteamientos de Hart, porque él se aleja de ese positivismo analítico, como lo vamos a ver a continuación. Y por último, ha influido en el desarrollo del pensamiento filosófico aquí en América Latina. Si hacemos una especie de barrido, vamos a encontrar que en una medida se han desarrollado escuelas, han permitido como crear reflexión sobre estos, sobre estos postulados. Entonces, esas cinco características, esas cinco características que acabo de mencionar son transversales, así que a continuación voy a pasar a la primera característica. Habíamos dicho que lo que hace es reproducir un sistema de dominación, un estatus quo dentro de una sociedad determinada. Nos acercamos bastante a algunas escuelas europeas de características marxistas que son el punto de partida para poder entender esta propuesta que se nos hace desde el pensamiento de Duncan Kennedy y de la política legal estadis. Lo primero es reconocer que el derecho se fundamenta, como ya lo había señalado, en una estructura de carácter lingüística, en símbolos, en palabras, en la semántica, sobre todo en la semántica, en la semiótica. Para Duncan Kennedy es muy importante este segundo concepto de la semiótica. Al reconocer que el derecho se embarca en el lenguaje para poder ser difundido, para poder ser entendido, para poder ser... Pues resulta que es inevitable que a partir de esta diseminación se haga una reproducción, se haga una consolidación del estatus quo de las ideas dominantes dentro de una determinada sociedad y en general dentro de un estado. Aquí viene algo que va a sonar bastante polémico, pero para Duncan Kennedy va a haber una fuerte influencia dentro del derecho a partir del lenguaje de tendencias izquierdistas y de tendencias derechistas. Eso lo plantea él, ¿sí? Eso que implica, implica que el ordenamiento jurídico que existe dentro de un determinado estado de forma implícita o en muchas o en algunas ocasiones también de forma explícita va a tratar de exponer instituciones que pueden ser entendidas desde una perspectiva progresista o desde una perspectiva de carácter conservador. Por ejemplo, si nosotros tomamos la Constitución y leemos el artículo 58, que es el que habla del derecho a la propiedad, vamos a encontrar una mezcla de lo que nos dice muy diferente a las posturas del derecho desde la izquierda y desde la derecha. Encontramos un concepto de propiedad de corte individualista, de corte tradicionalista según las revoluciones liberales, sobre todo la revolución francesa, pero también vamos a encontrar una concepción de la propiedad que va dirigida a que ésta debe cumplir una función social dentro de un derecho. Entonces, ahí se marcan dos tendencias. Una tendencia conservadora, una tendencia a reproducir esas ideas clásicas herederas de las revoluciones liberales, sobre todo, como lo decía, de la francesa. Pero también encontramos unas ideas de carácter progresista sobre cuál es el papel o el rol que juega la propiedad dentro de la fórmula jurídica de Estado Social de Derecho. Y así uno puede encontrar ejemplos variados dentro de la misma Constitución de cómo esa tendencia se presenta. Entonces, muchas veces la tendencia que gana es porque el derecho va reproduciendo eso a partir de la forma como utilice el lenguaje, a partir de las palabras, de los símbolos del cual esté constituido. Eso es en primera medida cuando Duncan Kennedy nos dice bueno, el derecho debe ser entendido como un discurso de dominación. ¿Cómo es la dominación? La retórica entendida como cuya finalidad es la de convencer al auditorio al que va dirigido un determinado discurso. Y así podemos tomar leyes, podemos tomar decretos, incluso dentro de la pirámide kelseniana podemos tomar elementos básicos como los contratos y miramos que hay instituciones que promueven ese status quo que existe dentro de esa sociedad. Puede ser, como lo digo, de corte conservador, de corte de derecho, de corte progresista, de corte izquierdista. Si nosotros entendemos esta idea del derecho como un aparato de reproducción de dominación, pues vamos a entender la segunda idea, vamos a entender la segunda idea que era la que yo manifestaba y es de cómo los jueces en sus decisiones se ven permeados por ese tipo de ideologías, por ese tipo de conceptos económicas y sociales y de reconocer que el derecho inevitablemente va a ir de la mano de esos conceptos. No se puede desligar. Incluso hasta el mismo Kelsen, hasta el mismo Hart, reconocían que el derecho y la política van por un camino tomados de la mano y que no se van a poder separar. Pero ahora esa idea, ¿cómo es que influye dentro de las decisiones judiciales? Dentro específicamente de las sentencias. Desde las concepciones formalistas, nosotros encontramos que la decisión judicial debe estar caracterizada por los siguientes principios y elementos. Un principio de objetividad, un principio de imparcialidad, un principio de neutralidad. Es decir, el juez, al momento de colocarse la toga e impartir justicia, administrar justicia, pues se supone que va a ser imparcial, que atenten contra el ordenamiento jurídico, que va a estar fundamentada una racionalidad de los derechos. Pero el problema se suscita en el siguiente sentido. ¿Será tan cierto que los jueces no se dejan influenciar, no se dejan fundamentar por cuestiones de carácter políticas? ¿Será que realmente los jueces se pueden separar 100% de sus convicciones morales ideológicas? Esa es la pregunta o las preguntas que nos invita a hacer Duncan Kennedy en ese sentido. Entonces, lo que él nos dice, miren, las decisiones judiciales van a estar necesariamente dirigidas o van a estar fundamentadas en un lenguaje implícito, marcadas, por lo que el juez piensa de determinada ideología, por lo que el juez piensa, de determinada concepción política, de determinada concepción económica, van a estar ahí sus conveniencias incluso. Esto, digamos que no es que sea nuevo, es una propuesta que incluso comparte con muchos autores del realismo jurídico, porque recordemos que las críticas a legal studies fundamentadas en Estados Unidos se basan precisamente en estos autores del realismo jurídico de principios del siglo XXI. Y así es que se enmarca para poder decir que los jueces pues prácticamente crean derecho, porque eso también es otro elemento importante, la creación del derecho a partir de la jurisprudencia, a partir de las sentencias judiciales, y van a crear un derecho que, si bien es cierto la idea es ser universalista, pero va a ir cambiando dependiendo de cada situación fáctica particular. Por lo tanto, esa creación del derecho va a ser nueva, va a ser cambiante, ¿sí? Hans Kelsen y Hart también, digamos, reconocían esta situación, pero, pues, obviamente, Hans Kelsen van a ceñirse solamente a quienes pueden darse cuenta, va mucho más allá de ese elemento de validez formal que se pregona desde el positivismo y va a tratar de encauzarse a otros elementos que son trascendentales como son el de legitimidad y como son el de eficacia. Y en estos dos elementos, sobre todo en el elemento de eficacia, es donde las elecciones y esos elementos de conveniencia que a veces los jueces pueden llegar a demostrar en una decisión judicial, ¿sí? Pueden denotar que el derecho para nada es neutral, que el derecho no es apolítico como se afirma. Ahora bien, esto, digamos, o estas ideas tienen pues una marcada relevancia dentro de qué es lo que sucede en una sociedad determinada, cuáles son las verdaderas situaciones y cuál es la verdadera compatibilidad del derecho dentro de esos contextos. Eso implica que los jueces van a tener que desarrollar un pensamiento de carácter crítico. frente al derecho que están aplicando, ¿sí? Porque esa es otra cuestión que vamos a revisar dentro de la quinta característica, pero por el momento vamos a pasar a esa tercera característica de las que le hablaba de un principio y es esa concepción de neutralidad. Ya tenemos la idea de que el derecho reproduce un discurso de dominación porque está fundamentado en un lenguaje y ese lenguaje tiene tendencias de carácter de corte derechista, de carácter o de corte izquierdista. Ya hemos entendido que desde la acción de Duncan Kennedy los jueces no se pueden separar de elementos políticos al momento de tomar una decisión judicial y que por lo tanto a veces o en la mayoría de ocasiones pues más que fundamentarse en una racionalidad del derecho lo que hacen es fundamentarse en sus convicciones sus conveniencias y que por lo tanto pues eso nos lleva a un tercer elemento y es bueno el derecho visto como neutralidad y aquí toca mucho la perspectiva de la dogmática jurídica ¿por qué razón? Porque si nosotros hacemos un repaso en Colombia de las escuelas imperantes que influyen el pensamiento jurídico el pensamiento filosófico de todos nuestros abogados y es que hay una tendencia hacia el formalismo jurídico queramos o no queramos reconocerlo ese formalismo jurídico desde las facultades de derecho se reproduce hace parte de ese sistema de dominación nosotros no tenemos por qué cuestionar lo que el legislador de una u otra forma expide o emite eso es válido porque dentro de la constitución se encuentra porque ha sido emitido por la autoridad la autoridad competente para producir leyes artículo 150 de la constitución ha seguido un procedimiento dependiendo del tipo de ley una ley estatutaria una ley reglamentaria una ley ordinaria una ley orgánica tienen diferentes procedimientos mientras siga su procedimiento entonces todo está bien ahí queda y eso es lo que dentro de las aulas nos enseñan a nosotros eso es lo que dice la ley tienes tú que aplicarlo tienes tú que ceñirte a ello los jueces lo mismo bueno tú te ceñes a ello sí pero pero qué sucede o qué ocurre ocurre que como lo afirmaba hace unos momentos internamente al ser nosotros seres humanos perdón la redundancia pues vamos a estar influenciados por muchos elementos externos al propio derecho y que esos elementos externos pues lo están bombardeando y lo están atacando así que esa dogmática jurídica necesariamente desde desde la perspectiva de don Canquería tiene que cambiar tiene que ser revalorada tiene que ser nuevamente moldeada porque como lo señalamos el el derecho no se puede alejar de la política así que el sistema educativo necesariamente tiene que cambiar el sistema educativo tiene que tiene que dar una vista a lo que más que en la teoría pasa dentro de la práctica cómo es el comportamiento de las normas jurídicas dentro de dentro de una sociedad determinada y por eso yo lo decía el elemento de eficacia es muy importante y además de eso el de la legitimidad existen o no existen esos consensos frente a normas jurídicas será que esa decisión que toma el juez es aceptada por la sociedad y aquí podemos colocar varios ejemplos de sentencias incluso emitidas por parte de la corte constitucional que han tenido una marcada influencia dentro del comportamiento de la sociedad y que ha abordado temas que a veces el legislador no ha sido capaz de tomarlos en cuenta o por x o y razón por temeridad perdón por miedo de pronto por temor no ha decidido abordarlos porque todavía desde una perspectiva social se consideran temas tabú como es el caso del aborto como es el caso de la eutanasia como es el caso de del matrimonio del matrimonio de parejas del mismo sexo la adopción de niños por parte de parejas del mismo sexo que pueden causar un revuelo de la sociedad pero es que precisamente ahí es la importancia del derecho la forma como se va adecuando y como se va moldeando a esa realidad y ahí deja de ser neutral deja de ser neutral el derecho y pasa a tomar posiciones políticas pasa a tomar posiciones ideológicas y aquí incluso Duncan Kennedy pues nos trae un ejemplo que hace parte de su de su amplia obra que es lo que corresponde a lo que corresponde a la adjudicación de la adjudicación sobre todo dentro del derecho privado entonces se nos dice miren en el derecho privado las decisiones judiciales se mueven en estos dos extremos se mueven en estos dos conceptos un concepto de individualismo lo llama él y un concepto de altruismo y esos dos conceptos como lo acababa de decir pues son dos conceptos de tendencias políticas ¿sí? una tendencia ideológica política de derecha de una tendencia ideológica política de izquierda entonces el individualismo ¿qué es lo que por qué es lo que va a propugnar? va a propugnar porque se respeten principios clásicos que por ejemplo en contratación son esenciales como es el caso del principio de la autonomía ¿sí? pero dentro del altruismo vamos a encontrar otros principios que hacen parte de ese pensamiento progresista dentro de las sociedades actuales dentro de las sociedades contemporáneas que son propios de fórmulas jurídico-políticas como es el caso del Estado Social de Derecho como lo es la equidad ¿sí? como lo es la igualdad material conceptos como el enfoque diferencial ¿sí? entonces miren que esa tendencia se va dando dentro del derecho privado nos dice él y va y va chocando los jueces se ven abocados a mirar decisiones frente a esas dos posiciones nos dice y la verdad pues que si uno por ejemplo revisa sentencias ya no solamente de la Corte Constitucional sino de la Corte Suprema de Justicia vamos a ver que los jueces dentro del ámbito del derecho privado se mueven en esa en esa en esa dualidad ¿sí? por ejemplo en temas relacionados con la protección y garantía de los derechos del consumidor ¿sí? el Estatuto del Consumidor aprobado en el año 2011 nos trae una figura que anteriormente pues generaba digamos bastantes debates dentro del mundo de la academia como lo es el de la responsabilidad por producto defectuoso ¿sí? ese estatuto lo trae lo digamos entre comillas lo lo positiviza entre comillas ¿sí? y ha sido digamos una figura que se ha movido en el campo de una concepción progresista a favor de desarrollar derechos que tienen los o que tenemos todos los consumidores ¿sí? entonces es algo que es algo que que desde mi punto de vista académico considero Duncan Kennedy tiene razón y es algo que no se puede desconocer porque si nosotros lo desconocemos entonces ¿qué estamos haciendo? volvemos nuevamente a reproducir ese sistema de dominación del cual hablábamos en el capítulo primero ¿sí? y es más incluso incluso esta reflexión nos sirve también para poder acercarnos y poder entender qué es lo que está sucediendo en el capítulo actualmente por ejemplo con 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 el derecho a la protesta con el derecho a las manifestaciones con la libertad de expresión ¿sí? porque detrás de esos derechos que son digamos de una tendencia clásica liberal también hay cuestiones de carácter social se está rebatiendo situaciones sociales es decir yo no salgo a manifestar porque sí o la población no está saliendo a manifestar porque hay unos descontentos que se vinculan mucho con el concepto de justicia social es muy importante para Duncan Kennedy a propósito esa concepción de justicia social y esa concepción va muy marcada también en esos ideales progresistas entonces ahí está pasando algo con el derecho ¿será que el derecho realmente está respondiendo a esas características a esas circunstancias a lo que está demandando la población? es otra pregunta también válida que se puede desprender de la tesis o de los idearios de autor estadounidense ¿será que el ordenamiento jurídico de verdad está acorde con lo que sucede en el diario vivir dentro de un barrio dentro de una vereda en un corregimiento en un municipio alejado si el derecho no está respondiendo a eso entonces es porque lo que está haciendo es reproduciendo un aparato un status quo que lo que hace es proteger los intereses de esos elementos de dominación dentro de esa sociedad esa es la propuesta como lo acabo de decir de Duncan Kennedy ¿sí? entonces miren lo siguiente existe una situación existe una circunstancia que definitivamente hace que el derecho vaya de la mano de la política hay un replanteamiento desde la forma como se está educando en las universidades y sobre todo la función judicial al momento de tomar esas sentencias que definitivamente tienen unos virajes y que no se puede desconocer su influencia desde el punto de vista ideológico político ahora está hay que hacer digamos una aclaración cuando yo hablo de política pues hablo es del ejercicio del poder público de forma general y en ese sentido pues los jueces siempre van a tener digamos una un poder político en este sentido en el sentido de la administración de justicia la rama judicial hace parte de uno de los tres de uno de los tres de una de las tres ramas del poder público sí y ejerce un tipo de poder al momento de administrar justicia digamos que cuando yo hablo de política desde la perspectiva ideológica sí me refiero a esos esas concepciones marcadas de tendencias progresistas o de tendencias conservadores o derechistas que es lo que hay que que es lo que hay que reconocer nos dice Duncan Kennedy y que es lo que hay que aceptar y empezar a estudiar esa tercera característica pues nos lleva a una cuarta que se encuentra relacionada con la indeterminación del derecho es algo muy evidente creo yo es una posición que como lo decía comparte con autores clásicos como Hart como Kelsen como el mismo Robert Alexey como Ronald Dworkin quienes siempre han evidenciado esto dentro del ordenamiento jurídico existen lagunas existen vacíos existen antinomias ambigüedades y eso es algo natural creo yo dentro de dentro de un ordenamiento es que el simple hecho de que el derecho se construya a partir del lenguaje pues es algo que resulta ser inevitable no puede no puede desprenderse de ello y más y más porque Duncan Kennedy va más allá si reconocemos la influencia de todos estos factores de los cuales hemos mencionado factores políticos factores de carácter social factores económicos pues resulta que el ordenamiento jurídico se vuelve más ambiguo si se vuelve se vuelve más más complejo y aquí juega un papel muy importante ya herramientas de carácter hermenéutico como lo es el caso de la interpretación como de herramientas como el test de proporcionalidad el test de igualdad aunque digamos que Duncan Kennedy no es que esté muy de acuerdo con estos test porque estos test dentro de su dentro de su ideario o dentro de su imaginario pues hacen parte de esos sistemas de reproducción de dominación dentro de una sociedad dentro del mismo ordenamiento jurídico pero pues de todas formas es necesario entrarnos a revisar ¿sí? porque pues de alguna forma u otra estas herramientas pues nos van a dar la posibilidad para poder acercarnos a unas decisiones no tan de carácter irracional porque Duncan Kennedy dice bueno si reconocemos que el juez toma decisiones fundamentadas en convicciones o inconveniencias pues va a ser algo algo evidente algo algo obvio que que las que las que las decisiones pues a veces van a tornarse irracionales y y bueno esta viene viene siendo una de las críticas que incluso le hacen a Duncan Kennedy y le hacen a la crítica a la legal estadis porque es que dentro de su dentro de su gama de pensadores ninguno pues da una idea clara bueno de cómo superar esa indeterminación como si lo podría hacer Hart por ejemplo porque Hart en su concepto del derecho da unas técnicas da unos elementos que son de carácter acercan mucho a la argumentación y a la armenéutica para poder alejarse un poco de ese de ese estado de penumbra del que él habla aquí una de las problemáticas digámoslo de esta forma que nos presentan la crítica a la legal estadis es que pues no existe como 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 una herramienta clara de cómo podríamos llegar a superar esa indeterminación al momento de tomar una sentencia judicial porque es claro que la existencia de una indeterminación judicial pues va a conllevar a una situación de inseguridad dentro del ordenamiento jurídico sí y de una u otra forma se tiene que tratar de garantizar que existan pues ciertos elementos de coherencia para por ejemplo Ronald Horkin pues está la tesis de la integridad del ordenamiento jurídico y desarrolla su 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 propuesta su tesis a partir de la aplicación de principios y de valores sí pero pues algo que dice Ronald Horkin es que esos principios y esos valores y bueno todo lo que existe todo con lo que se pueda relacionar el ordenamiento jurídico nos va a dar la existencia de una de una única respuesta correcta sí y eso Duncan Kennedy pues no es que lo comparte Duncan Kennedy se sienta en la posición de la indeterminación de las decisiones judiciales y aquí pasamos precisamente a la quinta a la quinta característica y es bueno cuál ha sido la influencia cuál ha sido la influencia de este pensamiento dentro del desarrollo de las diversas escuelas latinoamericanas sobre todo en Argentina en Brasil en México y cómo a partir de estas escuelas se intenta superar digamos ese ese escollo de la indeterminación judicial entonces el pensamiento de 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 este autor ha marcado una 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 influencia que ha hecho que desde América Latina nos empecemos a replantear estos elementos primer elemento realmente el derecho que nosotros tenemos realmente ese ordenamiento jurídico si está respondiendo a la realidad social latinoamericana y especialmente a la realidad social colombiana esa es la primera pregunta ¿sí? y cuál va a ser la respuesta la respuesta puede ser que no nos guste de mucho pero es que realmente no es demasiado a esas exigencias sociales el segundo elemento desde las escuelas críticas del derecho desarrolladas en Latinoamérica el segundo elemento que lo retoman de Duncan Kennedy la deconstrucción el elemento de deconstrucción de construir pero no para dejarlo ahí como de pronto pues se le critica también a Duncan Kennedy porque esa digamos es otra otra de las objeciones que le hacen al pensamiento propuesto por él sino que es de construir para volver a construir nuevamente y en fundamento a qué construimos aquí han nacido diversas propuestas sí que nos han llevado a decir bueno podemos construir un nuevo derecho entre comillas nuevo pues lo dejo ahí sí porque no es que sea tan nuevo porque es un derecho digamos que siempre ha existido sino que hay que volverlo a redescubrir de acuerdo pues a a esas necesidades de países tercermundistas como los nuestros como el caso colombiano y el de los demás estados latinoamericanos porque eso también es otra cuestión no podemos negar que que somos países de carácter subdesarrollado que que con el pasar de los años aparentemente nos estamos estancando cada vez más y más en ese subdesarrollo y ahí el derecho pues también como lo decía juega un papel muy importante preponderante entonces tenemos por ejemplo en Brasil Carlos Warmer y el y el pensamiento de la pluralidad jurídica sí conceptos como el del derecho comunitario tenemos por ejemplo en Ecuador al profesor Ramiro Ávila que es incluso magistrado del tribunal constitucional de ese país y él nos empieza a hablar de de lo que es el el constitucionalismo transformador o constitucionalismo latinoamericano sí conceptos como el de constitucionalismo popular claro está este del constitucionalismo popular nace también dentro de las críticas legal estadis en otros autores como es el caso de Mark Tushnet pero ahí está digamos la construcción esto está en construcción es un es una forma de pensar que está lanzando ideas y que se está sistematizando pero pero lo importante es que nos invita nosotros sí hacer una reflexión sobre estas preguntas que había manifestado al final sobre si realmente el derecho pues está respondiendo o no si ese derecho vigente que tenemos actualmente está respondiendo o no a esas realidades sociales a esas necesidades que nos está reclamando el pueblo por eso lo decía hace unos momentos qué es lo que hay detrás por ejemplo de todas estas movilizaciones masivas que se han presentado no solamente aquí en Colombia sino en muchos países latinoamericanos cuál es el pensamiento de la persona común cuál es su visión de la persona de a pie como se diría un poco de forma coloquial cuál es el concepto de ellos que tienen sobre la justicia por ejemplo si será que realmente los sistemas de justicia funcionan no funcionan que cada vez más acudir a sistemas o organismos de carácter internacional para la defensa de nuestros derechos humanos por ejemplo esos son planteamientos que son válidos dentro de las escuelas críticas del derecho latinoamericanas porque nos invita como lo acababa de decir a deconstruir para volver a realizar una construcción y eso cada vez está tomando más boga en Colombia cada vez está está resonando más desde las facultades de derecho desde los programas de derecho a través de este tipo de eventos que son muy importantes porque nos hace esa reflexión ahora bien yo no estoy diciendo acá que tengamos de la noche a la mañana hacer cambios sustanciales si tenemos que mirar y hacer unos estudios de cómo es que podemos llegar a hacer esa reestructuración a partir de nuestras propias concepciones a partir de lo que el pueblo está exigiendo desde el campo del concepto de justicia social desde el campo de la legitimidad de la justicia social entonces como conclusiones generales que podríamos llegar a tener primero que no podemos desconocer la relación que existe entre derecho y política entre derecho y economía entre derecho y otro tipo de ciencias como la antropología si en segundo lugar replantear la forma como es que nosotros estamos educando en derecho dentro de las facultades y dentro de los programas de derecho tercero reconocer que dentro de las decisiones judiciales y dentro de la actividad judicial los jueces inevitablemente pues no se pueden separar de esas concepciones ideológicas de carácter político de carácter económico que las decisiones al funcionario de carácter lingüístico pues inevitablemente nos va a llevar a la existencia de indeterminaciones y bueno ¿cómo vamos a sustituir esas indeterminaciones? a partir de ese pensamiento propio latinoamericano que estamos desarrollando sobre todo como lo decía desde países como Argentina Brasil México Colombia donde donde se están construyendo estas nuevas ideas y que lo que buscan es hacer una reestructuración hacer un replanteamiento de si en verdad el derecho responde o no responde a esas necesidades sociales entonces miren que esa influencia sí realmente es marcada y la invitación vuelve y lo digo es esa a reflexionar a reflexionar el papel dentro de la política dentro de la economía entonces eso es lo que yo quiero que ustedes lo tengan en cuenta lo tengan en consideración esto genera mucho debate soy consciente de ello pero precisamente es eso que nos sentemos a debatir y a dialogar doy paso a a la doctora Mónica para las correspondientes preguntas les agradezco mucho muchísimas gracias doctor Esteban y vamos al fragmento de preguntas primera ¿cuál ha sido la contribución de la critical legal studies y en general de las escuelas críticas del derecho a la construcción de una teoría donde se cuestionen los paradigmas impuestos por el positivismo y el use naturalismo doctor bueno frente a la primera pregunta quisiera volver nuevamente pues a retomar algunas ideas que tienen mucho que ver con la forma como se está educando a nuestros estudiantes de derecho en las facultades y en los programas ¿sí? porque desde la academia es que se pueden llegar a hacer esos cuestionamientos y esas reflexiones como lo decía sin lugar a dudas en Colombia existe una marcada y una fuerte influencia del pensamiento formalista y eso no lo vamos a desconocer o no lo podemos desconocer si nosotros hacemos ese reconocimiento entonces ya tenemos un punto de partida y es mirar si realmente eso ha respondido a las exigencias y a las particularidades de estos estados y de estos países latinoamericanos ¿sí? que son subdesarrollados donde los índices de pobreza son bastante altos donde el acceso a derechos fundamentales es muy restringido si nosotros hacemos esos cuestionamientos vamos a poder permear dentro de la dogmática jurídica dentro de la dogmática del derecho y construir teoría pero no solamente para que se quede en los textos o en los cuadernos sino una teoría que sea de carácter funcional y que se evidencia dentro de la práctica porque no solamente es validez sino que también es un elemento de eficacia es un elemento de legitimidad ¿sí? y es hacer hacer una hacer una reflexión interna y después compartirla para sentarnos y decir bueno ¿será que esto sí está funcionando? ¿será que realmente esto sí se está acomodando a nuestras necesidades? y ahí podríamos romper como esa línea que ha venido que ha venido influyendo dentro de nuestro pensamiento y separarnos de esas viejas concepciones positivistas e incluso hasta ellos naturalistas y construir ese propio derecho que tanto nos hace falta a nosotros acá en Colombia y separarnos un poco de esos conceptos de colonialismo y de eso del colonialismo de hacer un reconocimiento de ese derecho propio Siguiente pregunta doctor Esteban ¿cómo los jueces en el ejercicio de su función podrían conciliar la posible existencia de una indeterminación en sus decisiones con las con la garantía de brindar seguridad y certeza al ordenamiento jurídico? digamos que esa es una de las preguntas más complejas que se pueden responder a partir de perdón que se podrían llegar a responder a partir de 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 las críticas legal estadis ¿no? porque bueno ellos no es que den una fórmula sobre eso sobre ese punto como lo decía dentro de la de la conferencia y es que y es que esa indeterminación se la ha intentado superar a partir de métodos tradicionales hermenéuticos como por ejemplo método sistemático el teleológico el el literal el histórico la aplicación de test de proporcionalidad de razonabilidad el test de igualdad son herramientas que pues uno no las puede desechar son herramientas que son que son válidas pero que tienen que ir de la mano con otros componentes sobre todo con componentes de carácter sociológico hay métodos de interpretación sociológicos que invitan a los jueces de gral de los casos ya no solamente desde una perspectiva de dogmática jurídica de hermenéutica clásica sino también desde desde un punto de vista de del caso comparativo frente a cuál podría ser su impacto dentro de la sociedad integrar elementos de carácter económico de carácter de carácter político si nosotros no reconocemos esta existencia de la política y el derecho pues entonces digámoslo de la forma la indeterminación no se va a poder superar la indeterminación se supera en la medida en que hagamos vuelvo y lo digo una visión amplia una visión holística sobre cómo un caso llegar a influir dentro de otros casos y de esa forma hacer una construcción de derecho que pues de una cierta forma trate de garantizar ese principio de seguridad jurídica y esa regla de coherencia que debe existir dentro de dentro de un sistema yo consideraría que no podemos desechar completamente pues estos métodos de interpretación tienen que ser vistos tienen que ser revaluados pero a la luz de las exigencias a la luz de lo que realmente pasa dentro de una sociedad la corte constitucional creo que ha tenido algunas sentencias en las cuales desde una perspectiva sociológica ha intentado darle una seguridad al ordenamiento jurídico sobre todo en casos relacionados como por ejemplo la eutanasia la el aborto el matrimonio o el reconocimiento de la familia de familias compuestas por parejas de mismo sexo si entonces yo considero que que la que la idea es es tratar de de ampliar un campo hacia lo sociológico para poder superar en parte esa indeterminación porque tampoco es que se la pueda superar 100% creo yo que la discrecionalidad del juez siempre va a existir dentro de las decisiones judiciales eso sería frente a esa pregunta doctor otra de las preguntas del chat es posible realizar el realismo jurídico en Colombia bueno como yo no como yo lo decía al final de la conferencia y es que el realismo jurídico sirve de fundamento para la construcción de las escuelas críticas del derecho se basa no estoy diciendo que que la reproduzca completamente pero tienen varios fundamentos sobre todo en el papel del juez frente a frente a cada caso particular frente a frente a los elementos que se presentan dentro de una sociedad si digamos que el realismo jurídico una de sus ideas primordiales es que los jueces van construyendo el derecho día a día y si vemos cuál ha sido el comportamiento de la jurisprudencia dentro de Colombia no mira que que hay como una influencia por parte del realismo jurídico pero no se trata de 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 importar escuelas sino se trata de bueno tomar esas ideas y mirar a ver cómo nosotros las podemos equiparar a nuestras propias necesidades por eso yo hago mucho énfasis en ese concepto de nuestras propias necesidades sí porque pues las críticas legal estadis nacen es a partir de un contexto de de Estados Unidos sí de lo que de lo que la realidad social les presenta a ellos y obviamente pues la realidad social estadounidense es muy diferente a nuestra realidad social pero eso no quiere decir que no nos sirva a nosotros como fundamento porque en países como Argentina como como Brasil como México incluso pues ahí también me a Bolivia y a Ecuador sí ha tenido una influencia como para construir nuestras propias tesis para construir nuestras propias teorías como es el caso de Carlos Wormert frente al pluralismo jurídico que es una de las tesis que cada vez ha cogido mayor relevancia y mayor fuerza en en estos países latinoamericanos aquí en Colombia ha tenido también o ha ido progresando esa idea propuesta por este autor brasileño y es más incluso los invito a revisar sus textos y su obra porque es muy importante o incluso en Ecuador con el profesor mencionado y su propuesta de constitucionalismo transformador son fundamentos que digamos recogen algunas ideas del realismo jurídico otras más de las críticas legal studies pero la idea es construir propuestas propias que se equiparen a nuestras propias necesidades un agradecimiento muy especial al doctor Esteban Javier Palacios León por su excelente explicación acerca de los postulados filosóficos que han permitido estructurar desde una visión crítica del derecho el surgimiento de escuelas alternativas en América Latina que buscan promover espacios de discusión y análisis sobre el verdadero papel que juega el derecho en la actualidad de igual forma la importancia que reviste el lenguaje jurídico en la conceptualización y argumentación del derecho en los diferentes espacios académicos profesionales de nuestra sociedad y el valor de esta critical legal studies dentro de nuestro contexto americano Muchísimas gracias de nuevo doctor Gracias a los servidores y servidoras judiciales y a todas las personas que actúan en el sector justicia que se conectaron a esta conferencia virtual Muchísimas gracias Un feliz resto de día para todos